Hola, bienvenido nuevamente. Yo soy Anabella Rojas Banososte y en el tema de hoy buenísimo, capítulo 2. ¿Por qué personas de 30 aparecen de 50 y los de 50 aparecen de 30 años de edad? ¿Sabes que todo ello depende de tus hábitos de vida? ¿Qué podemos hacer para nosotros aparentar menos edad de la que tenemos? Y esto ya no son secretos, son revelaciones y de eso vamos a conversar hoy. Y me encantaría que escribieras algún comentario. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? ¿Y cuántos años se calculan? Y si después de terminar el video todavía tienes alguna duda, también puedes hacer una pregunta. También te invito a que te suscribas para que puedas recibir todos los videos que se programan para este canal. Ahora vamos a entender todas las cosas que influyen para que esto suceda. Nuestro cuerpo está conformado por sistemas, por células, por tejidos y por órganos que se relacionan todos entre sí. Una deficiencia en alguno empieza a producir algunos obstáculos que podrían ocasionar lesiones. Esto no se ve en el momento, si no aparecen a partir de algún tiempo. Yo no sé si han escuchado alguna vez decir, a esta persona le cayeron de la noche a la mañana 100 años encima. Parecieron dichos, pero realmente lo que objetivamente ocurre es que han ido poco a poco deliberándose el desempeño de alguno de los órganos del organismo, de nuestro cuerpo. De esta manera entenderemos que las enfermedades aparecen y son responsables de nuestra salud. Esta afecta nuestro semblante y se ha comprobado que nuestro estilo de vida es lo que nos permite llegar a ser adultos mayores y las caminatas conforman uno de los grandes ejercicios que nosotros podemos realizar diariamente porque a través de ellos recibimos infinidad de beneficios. Es nuestra manera de realizar nuestras actividades diarias porque incluye que podamos movilizarnos, hacer ejercicios, porque toda esa parte de la oxigenación ayuda a que nosotros también podamos drenar algunas emociones que nos puedan estar afectando. Como por ejemplo, el estrés. Porque definitivamente son factores negativos que influyen en nuestra salud y no solamente van a afectarnos en nuestra apariencia física, sino que también interfiere en nuestra salud, en nuestras emociones y eso nos hace envejecer. Nos va llevando a caminos del envejecimiento y para frenarlo también debemos ayudarnos con alimentos más sanos, que no sean tantos alimentos empacados, procesados, con tantos químicos porque todo ello va a interferir en que nuestro organismo, nuestras células pues estén bien nutridas y esa oxigenación ayuda a que también nosotros nos veamos mejores y más juveniles, más activos. Y todo esto nos ayuda para prevenir un envejecimiento precoz. Y el órgano más grande que nosotros poseemos, que es la piel, es donde primero vamos a notar donde se va a reflejar toda nuestra alimentación. Es increíble entenderlo. Cuando las personas tienen una alimentación sana, eso lo podemos identificar inmediatamente en la piel. Eso ayuda a que las personas también se vean más jóvenes. Y a nivel de nuestro cuerpo, cuando realizamos actividades físicas, lo vamos a ver inmediatamente en nuestra formación de nuestro cuerpo, en nuestros músculos. Y todo ello va a reflejar nuestra edad. Por eso hay que mantenernos activos, mantenernos con una dieta balanceada y entender todos estos procesos para que nosotros podamos mantenernos más jóvenes y vernos más jóvenes de la verdadera edad que tenemos. Aunado a un estilo de vida con una dieta saludable, los especialistas hoy en día recomiendan además consumir suplementos y vitaminas importantes, las cuales voy a mencionar a continuación. Si nosotros no mantenemos una dieta equilibrada, mucho porque vivimos en un mundo muy contaminado, existen muchos factores que influyen en que los alimentos también no sean de la misma calidad que los que consumíamos hace muchos años cuando no existía tantos pesticidas y todas estas cosas que influyen en que los alimentos también contengan valores nutricionales diferentes. Así que vamos a consumir los suplementos que son necesarios, como por ejemplo la vitamina D en caso de que nosotros no seamos personas que vayamos afuera al sol. La vitamina C que ayuda para que nuestra piel también se mantenga más sana, más saludable. Y aquí les voy a colocar algunas vitaminas que son importantes. Así que todos estos factores son los que van a influir en que tu persona sea una persona sana, saludable, pero que también que sea de aquellos que digan, wow, tú estás muy bien, aparentas mucha menos edad que la que tienes. Así que espero que todos estos consejos te sirvan, te ayuden para que puedas tener una buena selección en tu estilo de vida y no olvides hacer una pregunta, algún comentario y nos estamos viendo pronto.